Volverán las noches aquellas cuando vuelvas tú Volverán los días alegres cuando vuelvas tú Volverán las tardes tan bellas cuando vuelvas tú Volveré a sentir el amor cuando vuelvas tú Volverán los gratos los momentos cuando vuelvas tú Y si encontraste un cariño, un amor y no quieres volver me quedaré a sufrir Y si cansada de la vida que llevarás muy pronto retornarás Pues no lo pienses, no sufras Regresa que yo esperaré y todo cambiará y te enviará 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 Gracias por ver el video.